Piénsalo bien, si vas a irte ya no hay vueltas Con mis lágrimas la puerta cerraré y sin rencor Tienes en mí tu libertad, haz lo que quieras No soy nadie para detenerte aquí Si no hay amor, ¿qué me espera? Si cuando más te necesito, haz mi espacio tan chiquito Que me asfixia y que me besas, que me esperas Si te da miedo la aventura de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos el dolor Sabes también que este frío sin cremencia De luchar por tu indulgencia De perder, siempre perder Sabes también que soy inmensamente tuyo No doy todo por eso y dímelo aquí Vos soy o fui Que me esperas Si cuando más te necesito, haz mi espacio tan chiquito Que me asfixia y que me besas, que me esperas Si te da miedo la aventura de vencernos con ternura De arrancarnos con abrazos el dolor